Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros